Me estoy preparando unos bisquets. Ay, qué bonito. Me salieron tres, así que, pues qué rico. Les voy a hacer mi hornito pequeño para no calentar el grande. A 180 por 15 minutos. Mi tecito en lo que están mis bisquets. Es un té verde. Ay, qué rico. ¿Qué dicen? Hay una clase de belleza en lo imperfecto. Sin duda alguna. Esperando los bisquets. ¡Ah! Ya están. Bajamos temperatura. Y desconectamos por si las fly. Ya quedaron. Ay, qué rico. Qué rico. Quedó mi panecito. Déjenlo, abro. Para... Así se ve por dentro. Bien hermoso. Bien hermoso. Tiene una mantequichita. ¡Ay, qué rico! ¡Ah, tengo hambre! ¡Aprovecho! Sí, 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 tengo hambre. Y después de la camioneta se antoja. Quedaron esponjositos. Vean qué bonito se ve. Huele delicioso. Mmm. Mmm. Y saben aún mejor. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Buen día. Sonrían. Bye. ¡Jajaja! Y ya está.